¿Qué proyectan para este año? Bueno, para este año tenemos muchos proyectos. Si Dios quiere, queremos expandirnos, aparte de estar en el distrito de Ituzaingó, poder estar en zonas aledañas al distrito. Pretendemos, obviamente, que el grupo crezca. Para ello vamos a dar varios talleres. También, bueno, poder reformar y mejorar lo que es el formato de radio, solidario, tener nuevos integrantes. Y, por supuesto, expandirnos también a hospitales, como el Hospital Posadas, el Hospital Vélez Árfil, que nos están esperando. Y, bueno, distintos hospitales también de todo Buenos Aires. Así que, bueno, también esperamos tener, por supuesto, la alegría de que Ituzaingó tenga el hospital propio, que esperamos este año ya esté inaugurado. Y, por supuesto, poder participar de esa inauguración también, sintonizando sonrisas como los payasos del distrito. Así que, bueno, esos son algunos de los proyectos. Otros de los proyectos son poder recaudar un dinero para tener la asociación civil. Y también poder realizar una propuesta que planteamos a las autoridades de la Sala Ramón Carrillo, que es poder reformar la sala. Justamente porque en todas las salidas que tuvimos, pudimos ver los daños que tiene la sala. Y, bueno, armé una propuesta. La presenté al doctor Macarone y al director Gustavo Cornejo y estuvieron de acuerdo. A través de esa iniciativa, el área de mantenimiento de la salita se puso en funcionamiento y, bueno, empezó a mejorar lo que es la parte de juegos que se encuentra detrás del hospital. Así que, bueno, estamos contentos de haber motivado a que se ponga en funcionamiento lo que es el mejoramiento de la sala. También hemos entendido que otras organizaciones han participado también ayudando, pintando algunos sectores de la sala. Así que, bueno, estamos más que felices por haber tenido esta iniciativa. Y, por supuesto, queremos nosotros poder llevar a cabo esta propuesta con otras instituciones durante todo este año. Así que esperamos ver la sala Ramón Carrillo como se merece y el vecino de Itusengo se merece. Y entonces también convocar a aquel vecino que quiera ayudar, darles una mano, como para que ustedes puedan cumplir estos objetivos. Por supuesto, y desde ya hay muchos vecinos que están más que dispuestos a poder colaborar. Instituciones también, ya hemos hablado con algunas instituciones. Y, por supuesto, están predispuestos a mejorar esta salita que hace tantos años que trabaja por Itusengo y ayudando y mejorando la salud de personas de otros distritos también. Al no tener hospital Itusengo, es por eso más que concurrida. Y se entiende el daño que tiene también el desmejoramiento por el uso. Así que, desde ya vamos a estar convocando a todo aquel que quiera participar de esta iniciativa de Sintonizando Sonrisas. Sintonizando Sonrisas.